Saludo, perdón, quiero saludarlos a ustedes como profesionales de los medios de comunicación, saludar a los minatitlenses, a todos los habitantes de este bonito municipio, y saludar también a través de ustedes a todas las personas con las que nos podamos comunicar de otros municipios, tal vez Manzanillo, Armería, u otros lugares que nos puedan ver por ahí en Cihuatlán, no sé. Presidente, fíjese que venimos precisamente con usted para que nos... Primero que nada, es un tema sumamente importante para todo el municipio y toda la región, porque la zona alta de Manzanillo, las comunidades que acuerdan con los municipios de Cautitlán, Jalisco, Tolimán, Jalisco, mucha de esa gente fluye por aquí para ir a la capital del estado, a servicios de salud, a todo lo que está allá. Entonces, el asunto nace primero de un gran problema, de un gran derrumbe que incomunicó a Minaditlán con la capital del estado y con Villa de Álvarez. Cuando nosotros tomamos protesta, lo primero que hicimos, y aquí quiero que enfoque la Cámara, porque está el oficial mayor, el síndico municipal, la secretaria del ayuntamiento, el director de planeación, y más funcionarios que están aquí, en la audiencia pública en Minaditlán, donde estamos atendiendo a la ciudadanía, pero en ese tema específico, todo partió de un gran problema, que nosotros, con el apoyo del pueblo, como pudimos, abrimos un paso provisional, porque la gente estaba ya súper molesta, estaba hasta triste, el pueblo, yo así veía al pueblo triste, porque la incomunicación como que nos pegaba hasta en la parte psicológica, hasta ese nivel. Abrimos un, exactamente hasta económicamente, abrimos un paso provisional con nuestros medios, sin utilizar recursos públicos, con el puro apoyo de la gente y nosotros, un paso provisional que descompresionó el problema. O sea, ya al haber comunicación, empezó ya la gente como a despresurarse el problema, y la gente a comunicarse. Entonces, de hecho, por ahí transitamos, claro, bajo nuestros propios riesgos y bajo nuestra propia decisión de transitar. Pero ya se dio la comunicación y consideramos que la gente se tranquilizó de manera significativa. Hoy vemos ya que entró el gobierno del estado, encabezado por Indira Vizcaíno Silva, una gobernadora trabajadora, comprometida con el pueblo, y con quien yo celebro que se está generando una excelente relación, el gobierno del estado y el municipio de Minatitlán. Yo conozco a la gobernadora, sé que es trabajadora, sé que es muy entregada, muy apasionada por su trabajo, por el amor a Colima, y eso lo ha demostrado con hechos. Es decir, desde que entró la gobernadora, se vio el cambio en la tensión que tiene Minatitlán con esa carretera. Es decir, inmediatamente empezó a apoyarnos con la rehabilitación de la carretera, a tapar baches de Colima para acá y de aquí para allá también. De tal manera, ahorita los baches están, ya los más graves están tapados, ya podemos transitar mejor. También se empezó a arreglar un socavón que estaba aquí, a la altura del crucero de San Antonio, que tenía más, casi dos años, el hoyo ahí, de todo un carril de la carretera y que no se atendía ni por el exgobernador Nacho Peralta, ni por la autoridad municipal que estaba antes que nosotros. Hoy que cambiaron los gobiernos, sumamos fuerzas, nos coordinamos, inmediatamente atendimos el tema. Primero nosotros mandamos ponerlo aunque sea grava al socavón para rellenarlo, pero hoy la gobernadora nos está arreglando ya un paso bien hecho ahí, con muros de mampostería por los laterales y ya se está pavimentando y es una gran ayuda para el municipio. También estamos enterados, porque así nos lo han manifestado, que nuestra empresa minera Peña Colorado tiene toda la voluntad de ayudar al municipio y al Estado, porque esta carretera nos sirve a todos, a propio Peña Colorado, al municipio y a todos los que hemos mencionado. De tal manera que Peña Colorado está dispuesto y tiene toda la voluntad de apoyar poniendo recursos económicos, primero para un daño que ya tenía la carretera de Ranchitos hacia Minaditlán. Ahí estaba otro daño y tengo información que nos lo arregló Peña Colorado. Aquí aprovecho para agradecerle al consorcio minero Benito Juárez Peña Colorado por esa y por más beneficios que nos da el municipio de Minaditlán. Y ahorita en el tema del derrumbe ya hay un anuncio de que ya Peña Colorado se va a hacer cargo coordinadamente con el gobierno del Estado para arreglar un paso provisional, pero un paso ya en mejores condiciones. Aunque ahí hay que analizar cuál sea la mejor solución pensando al futuro en reducir el riesgo de un derrumbe en los próximos años, porque esto es algo cíclico, de cada año hay lluvias, hay ciclones, hay depresiones tropicales y el riesgo va a estar latente. Pretendo tener una reunión en los próximos días con el Estado y con Peña Colorado para que yo lo único que quiero es que los esfuerzos económicos provengan de donde sea, que se utilicen de la manera más correcta y solucionando un problema de fondo, que no sea un mejoralito, que sea un problema de fondo donde se reduzca el riesgo para los que pasamos por ahí, que somos todos. Entonces, pues yo les dejo la nota hasta ahí. La carretera es estatal, no es municipal. Su responsabilidad es del Estado. Valoro que Peña Colorado esté apoyando y creo que con la suma de esfuerzos y de voluntades entre Peña Colorado, el municipio, el Estado, la ciudadanía, entre todos estoy seguro, completamente seguro que podemos llegar a una mejor conclusión de qué se deba hacer ahí para mejorar y que el recurso que se utilice se optimice. El recurso humano, el recurso económico, todo el recurso material para que el resultado para la gente sea de mayor impacto y con mayor alcance a futuro. Entonces, estamos en esa tesitura de que Peña Colorado va a arreglar ahorita un paso provisional y pues lo aplaudimos, lo agradecemos mucho. ¿Es cierto? Ahorita estamos pasando por el paso provisional que hizo el municipio con el pueblo. Es el que nos está solucionando el problema y que quiero decirles que no es cualquier cosa. Tenemos ya cuánto tiempo pasando por ahí aproximadamente. Yo creo que mes y medio pasando por ahí y que nos ha servido de muchísimo. No ha pasado ningún incidente, como algunos rumoraban que se iba a caer el cerro y que quién sabe. Claro, los riesgos existen por donde sea, en todas partes. Pero no ha pasado nada y nos ha servido de mucho. Pasamos a reuniones en Colima, mandados muy rapidito, estamos ahí en Colima. Ahorramos mucho económicamente. El flujo se está dando. Entonces, sé que está por empezar esta obra. Yo creo que en poquitos días arranca la obra y por lo único que podemos es agradecer para que se atienda un reclamo social, que ocupamos un buen camino seguro para nosotros los ciudadanos.